¡Vamos a la botella, señor Lomo! ¡Tira rumbo a este bolo! ¡Vallante, muchachos! ¡Los amo al esfuerzo! ¡Los amo al esfuerzo! ¡Vamos a la botella y a ese bolo! ¡Se encuentra hablando el teléfono de una parte del bolo de ese bolo! ¡Junto! ¡Vamos a ser que hay bonito bolo!